¿Cómo les va? Muy buenas noches y bienvenidos a un programa más de perspectivas, viernes de personaje Enrique, ¿cómo estás? Viernes de personaje y viernes de quincena también. Además, sí. Seguramente habrá mucha gente contenta, ¿no? Viendo perspectivas. Y la actividad en la ciudad, ¿no? Que también es... Exacto, ¿no? Se nota en el tráfico, en los flujos de gente, en las calles. Y hoy conocemos a Alberto Castellanos. José Alberto Castellanos Gutiérrez nació en Guadalajara, Jalisco, en 1971. Cursó la licenciatura en contaduría en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara de 1990 a 1995. Posteriormente, la maestría en finanzas de 1995 a 1998 en este mismo centro universitario. Su interés por las políticas públicas en materia educativa lo llevó a obtener el grado de maestro en administración pública por la Universidad de Nuevo México en 2001. Adquirió el reconocimiento como perfil PROMEP en 2007 y su área de interés ha girado en torno a la gestión de la educación superior, la innovación y las políticas educativas. Además, fue nombrado primer rector del QNorte y ocupó este cargo durante dos periodos, de 2005 hasta 2010. Por otra parte, en junio de 2012 fue designado como presidente del equipo de fútbol Leones Negros de la Universidad de Guadalajara en la Liga de Ascenso. Y en dos años se logró su regreso al máximo circuito del balompié mexicano. Actualmente, ocupa el cargo de presidente del equipo. Esta noche, en perspectivas, nos acompaña Alberto Castellanos, actual rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG. Alberto Castellanos, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Enrique y Belén. Bienvenido. Qué gusto estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos, Alberto. ¿Por qué no empezamos a platicar? Hay muchísimos temas que queremos platicar contigo, bueno, desde fútbol hasta academia, pasando por FEU, por muchísimas cosas que podemos platicar contigo, Alberto. Pero nos gustaría que nos platicaras un poquito del CUSEA, porque discutimos mucho el asunto del CUSEA y siempre decimos, bueno, pues es un centro universitario modelo, ¿no? Dentro de la red universitaria, uno de los centros con mejores indicadores, mejor gestionados en los últimos años. ¿Cuál es, digamos, el secreto del éxito del CUSEA? Mira, yo creo que el secreto del éxito del CUSEA ha sido la continuidad, porque es un centro que, bueno, yo soy el tercer rector. Sí, sí, sí. En 20 años, poco más de 20 años, soy el tercer rector. Es un centro universitario que inició, el primer rector fue el doctor Jesús Arroyo Alejandre, posteriormente el maestro Tonatiuh Oropadilla, otra vez Arroyo, otra vez Tonatiuh, este, y bueno, ahora me toca a mí estar al frente de este centro. Es un centro universitario que ha tenido la posibilidad de darle continuidad, sobre todo, a temas de infraestructura, a temas de investigación y del fortalecimiento de su capacidad académica, de sus investigadores, de sus profesores. Entonces, ha tenido la posibilidad también de fortalecer sus programas educativos, tanto de licenciatura como de posgrado. Y, bueno, creo que es un centro universitario que realmente tiene algunas potencialidades que todavía incluso no alcanzan su techo, ¿no? Y áreas de innovación que, como tenemos, acabamos de inaugurar un centro de investigación en ciudades inteligentes, por ejemplo, que es una de las cosas que ahorita nos tienen motivadas, muy motivados, pero además está también el Instituto de Políticas Públicas con el doctor Luis F. Aguilar, además de lo que ya te genera durante muchos años el doctor Jesús Arroyo Alejandre, con toda la cantidad de investigadores que hay, Antonio Sánchez Bernal, que es el director del INESER ahora, el caso del doctor A. Rechabal en el IDIPIME, todos los temas que tienen que ver con la incubación de empresas, la innovación y emprendimiento, en fin, hay muchas cosas que se dan ahí en el CUSEA, es un centro muy vivo, con mucha dinámica, se realizan cualquier cantidad de actividades todos los días, por supuesto con una población muy amplia, de los centros universitarios más grandes de la red universitaria. ¿Qué son de estudiantes? Son casi 18 mil estudiantes entre licenciatura y posgrado, casi mil de posgrado, solamente Ciencias de la Salud, supera la cantidad de alumnos que tiene el CUSEA, por la cantidad de especialidades y demás que tiene Ciencias de la Salud. Habría que decirle a nuestro auditorio rector que vas por tu segundo periodo al frente del CUSEA, y quisiera preguntarte en este sentido, ¿cuáles consideras que han sido como los tres grandes ejes bajo los cuales ha caminado la administración que tú estás encabezando? Mira, en primer término el tema de la competitividad académica, hemos logrado nosotros acreditar prácticamente el 100% de los programas educativos, había tres programas que no estaban acreditados, nos toca a nosotros por primera ocasión acreditarlos, lo hemos hecho también a nivel internacional, fuimos, somos el único centro universitario que como tal ha sido acreditado de manera internacional, ahora este año que el maestro Tonantiuropa había impulsado mucho el tema de la internacionalización, una parte importante fue, primero con la licenciatura en medicina en red, con la licenciatura en derecho que también se acreditó de manera internacional, y bueno, a nosotros nos tocó como centro universitario los 11 programas educativos y como centro, ¿no?, acreditar nuestros procesos a nivel internacional, pero también participamos, primero Ciencias de la Salud y el CUSUR, y al siguiente año incursionamos nosotros en el reconocimiento de los programas educativos por parte de Ceneval, tratar de meter programas que fueran reconocidos como de alto rendimiento en el Ceneval, somos ahorita el centro universitario que aporta 7 de 22 programas educativos que están de toda la universidad, reconocidos en el programa de alto rendimiento de Ceneval, otro de los puntos importantes me parece que ha sido el tema de la reorientación de la matrícula, en el tema del posgrado hemos abierto tres doctorados, uno en políticas públicas, otro en ciencias económicas y otro en ciencias de la administración, una maestría en negocios internacionales, otra en seguridad social en el trabajo, esa la estamos haciendo en conjunto, o más bien es el primer programa, digamos con la empresa, en el que incursiona la universidad de Guadalajara, en este caso con la Comisión Federal de Electricidad, tenemos también una maestría en turismo, que estamos pendientes de que se pueda pasar por el consejo general universitario, una maestría en negocios internacionales, que también ya fue aprobada, y bueno, por ahí se me puede pasar algún otro programa, pero también a nivel licenciatura, en esta próxima sesión del consejo general universitario, esperamos pueda pasar ya una licenciatura en relaciones públicas y comunicación, una licenciatura en gestión de negocios gastronómicos, gastronomía, gastronomía, pero con una orientación muy fuerte también en el tema de la gestión, de la administración, y estamos también pendientes, no creo que salga para este consejo, pero también estamos pendientes de una ingeniería en negocios, son tres programas con los que estamos tratando de reorientar un poco la matrícula, pero además hemos tratado de retomar una modalidad educativa en la que nosotros tuvimos una experiencia muy fuerte en los seis años que yo estuve en el Centro Universitario del Norte, para poder desarrollar programas en la modalidad B-Learning, dos días van los estudiantes a clases presenciales, los demás días son cursos en línea, que es algo innovador, es algo que, como te digo, tuvimos la oportunidad de trabajar todos los programas educativos en el CUNORTE, y ahora lo estamos haciendo aquí en el CUSEA, me parece que con una muy buena respuesta de los estudiantes, porque bueno, hay una cantidad importante de gente que por cuestiones de trabajo, que por cuestiones familiares, no pueden ir todos los días de distancia, incluso para evitar movimientos, el tráfico y todo, claro. Pero además, nos abre una beta muy interesante para poder explotar la infraestructura que ya está instalada, porque al final, los viernes por la tarde, y los sábados por la mañana, la infraestructura instalada que tiene el CUSEA, pues está subutilizada. Claro. Entonces, es un área de oportunidad que tenemos ahí para incluso ampliar la cobertura también. Ahora, Alberto, digamos, algo que cuando vas al CUSEA te llama la atención son las instalaciones siempre, ¿no? Sobre todo si lo comparas con otros centros universitarios. ¿Qué le permite al CUSEA invertir esos recursos o ese dinero en instalaciones? Y digamos, ¿cuál es esa ventaja comparativa que tiene con relación a otros centros? Es decir, ¿son recursos propios? ¿Es que la administración central consiente al CUSEA? ¿Cuál es la razón de que tenga buenas instalaciones? Yo creo que es una suma, al final de cuentas, de una buena administración, generación de recursos alternativos, porque finalmente los estudiantes en el CUSEA son conscientes de hacer aportaciones extraordinarias, no muy onerosas, pero que sirven, que sirven para poder mantener la infraestructura instalada. Yo creo que la mayoría de la gente en el CUSEA se siente orgullosa del CUSEA, ¿no? Y lo cuida. Y siente una corresponsabilidad. Claro. Entonces, yo te decía, ha habido una continuidad en el desarrollo del CUSEA que permite que haya habido una muy buena planeación en el desarrollo del mismo, que se vea ordenado el CUSEA con amplias zonas de jardines. A mí me tocó estudiar en el CUSEA en el 90-95 y era un polvorín el CUSEA, la verdad. Nada que ver con lo que hay ahora. Ahora dan ganas de regresar a la escuela de nuevo. Es muy bonito el CUSEA, o sea, no le piden nada a ninguna universidad privada en el Estado y hay ocasiones que vas a otras universidades en otros países y te sorprendes, ¿no?, de lo que el CUSEA tiene. Ahorita es de los centros universitarios que como que ha avanzado más ya en el desarrollo de su infraestructura que empezamos ya a darnos a lo mejor algunos lujos también, eso es cierto. Estamos desarrollando en el ámbito deportivo áreas muy interesantes, tenemos tres canchas de fútbol, dos empastadas y una de pasto sintético, tenemos un gimnasio al aire libre, tenemos una cancha de tenis, estamos construyendo un gimnasio, un gimnasio que va a tener una capacidad muy importante, tenemos, estamos construyendo un comedor universitario, que va a ser muy atractivo, y una torre de siete pisos, en donde seis pisos serán ocupados por los profesores investigadores, para el desarrollo de la investigación, tutorías, y un piso exclusivamente para los, para los, como sala de profesores, ¿no?, para que los profesores tengan la oportunidad de ahí, de ir, convivir un rato, tomar el café, ir a leer, no sé, a tomar alimentos, lo que quieran, ¿no? ¿En qué tiempo se prevé que estará listo este edificio? Bueno, ya está prácticamente la estructura, ya se ve, yo esperaría que no pase de un año en el que ya tengamos la construcción terminada y empecemos con el equipamiento. En un minuto, Alberto, para irnos al, al corte, un elemento que se tiene que reforzar en el CUSA, que tú dices, esto es un reto que lo tenemos que abordar ya. Yo creo que nosotros tenemos que potencializar el posgrado y la, la parte de los diplomados, la parte de la, la oferta que hay, la formación continua. Me parece que son cosas que tenemos que, que abordar pronto. Rector, tenemos que hacer una pausa, pero regresaremos con muchos más temas, les recordamos que esta noche el diálogo es con el rector de el CUSEA, Alberto Castellanos, en estas charlas, Enrique, que hemos abierto también para escuchar las voces universitarias, las voces de los rectores, conocerlos más de cerca, conocerlos además de como profesionistas y como directivos de la Universidad de Guadalajara, como personas, así que todavía nos resta mucho en este programa. Con él regresamos. Estamos de regreso esta noche en perspectivas, dialogando con Alberto Castellanos, rector del del CUSEA. Rector, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del centro universitario, y brevemente porque efectivamente hay muchos temas que abordar contigo. ¿Qué pasa con el Centro de Innovación de Ciudades Inteligentes y si hay algún proyecto, así ya, en concreto, que esté por representarse, por echarse a andar? Mira, esto inició con Víctor Larios. Víctor Larios es un doctor con estudios en Francia, que él era el coordinador de ciencia y tecnología de ciudad creativa digital. Él previamente había sido también el coordinador del doctorado en Tecnologías de la Información del CUSEA. Cuando yo veo el CUSEA, me plantea, él lo que está más o menos trabajando, me plantea la posibilidad de abrir un programa, un programa en Ciudades Inteligentes. Lo conozco y tenemos la oportunidad de ir a presentarlo a Málaga, a un foro, al foro TICAL en Málaga. Después de eso, se empiezan a generar una serie de alianzas con empresas como IBM, la verdad, muy entusiastas. De hecho, la gente de IBM fue junto con nosotros al foro TICAL en Málaga. Empezamos a recibir también algunos apoyos de Intel, de HP, y empiezan a generarse alianzas interesantes que hacen que, por supuesto, el proyecto ya con más recursos pueda empezar a potencializarse. Tenemos la posibilidad de fortalecerlo porque tenemos la licenciatura en Tecnologías de la Información, la maestría y el doctorado, es todo un eje que se está desarrollando. Además, toda la experiencia que tiene Víctor Larios, primero como promotor de este proyecto de Ciudad Creativa Digital, empezamos, o sea, digo, en tanto que no despega el proyecto, bueno, pues vamos viendo nosotros cómo podemos empezar a desarrollar algunas cosas que eventualmente puedan llevarse ya a las grandes ciudades, en este caso a Guadalajara. Entonces, Víctor Larios tiene, ahorita en este momento, por ejemplo, está trabajando ya, hay una serie de sensores puestos en el centro universitario que te permiten ya conocer condiciones de humedad, condiciones de iluminación, condiciones de gastos de energía y este tipo de cosas que eventualmente nos van a dar la posibilidad de saber, pues, cómo está el CUSEA, primero, ¿no? Y eso, digo, son elementos que luego lo extrapolas a una ciudad para saber cómo está funcionando. Pero también la idea, están desarrollando algunas aplicaciones para saber cuál es el flujo de los estudiantes en el centro universitario, cómo se mueven, ¿no? Este, a qué horas llegan los estudiantes a los estacionamientos, los estacionamientos, qué tanta capacidad tienen para mantener a la cantidad de alumnos que tenemos ahí, el tema de todos los servicios que hay, las bibliotecas, los laboratorios, los baños, este, te empieza a permitir tomar decisiones ya de manera directa de cómo ordenar tus servicios, cómo administrar tus servicios en el CUSEA, ¿no? Hasta qué hora tienes que hacer el aseo de los baños, que es donde menos flujo de gente hay, ¿no? O sea, cosas como esta, claro, que tú el día de mañana puedes, como te digo, extrapolarlas a la ciudad y conocer cómo puede manejarse, ¿no? Esto, entre muchas otras cosas que se pueden manejar. Hay incluso, acaban de estar ahorita en el verano, 17 alumnos de la Universidad de Texas en El Paso, en un proyecto apoyado incluso por la Casa Blanca, para que estudiantes de aquí, de posgrado, puedan ir a la Universidad de Texas en El Paso a trabajar algunos, algunos proyectos allá y estudiantes de allá ya estuvieron con nosotros, incluso participaron en un jacatón y demás que se realizó ahí en el CUSEA. ¿Y que lo de la cativa digital, el jacatón este? Ah, no, de Campus Party, ¿no? De Campus Party. No. O sí, fue otro. Pero, Campus Party tiene su jacatón. Tiene su jacatón. Sí, claro. Por eso lo recordé. Alberto, se acerca el proceso de renovación de la presidencia de la FEU y te lo preguntabas porque tú fuiste presidente y que nos platiques un poquito, pues, tu experiencia de haber sido presidente y también qué tan importante fue para tu trayectoria o ha sido para tu trayectoria. Bueno, yo creo que ha sido muy importante para mi trayectoria, por supuesto, ¿no? Desde que yo llego a la universidad, a los 15 años, me di cuenta de una dinámica distinta que había en la universidad que yo no conocía. Había estado en una secundaria en donde no había cuestiones políticas estudiantiles. Y, por supuesto, llegas acá, te gusta, te enganchas. Y, bueno, me tocó prácticamente ser presidente de todos los espacios en donde iba pasando, ¿no? Como presidente de la prepa 3, los, pues, de contaduría, los, pues, de la FEU, representando también a los alumnos en los órganos de gobierno. Y, claro, pues, es lo que me dio la posibilidad en su momento de salir, estudiar al extranjero, ¿no? De formarme y de regresar, a tratar de regresar a la universidad también, pues, todo ese respaldo, ¿no? Que yo he recibido. Pues, la universidad es mi vida, ¿no? Yo, además de la pasión que tengo por mi familia, del amor que tengo por mi familia, pues, por supuesto, tengo otros tres amores que son la FEU, los leones negros, y la universidad de Guadalajara, por supuesto, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante la política estudiantil, por supuesto que no le pierdo el ojo a cómo están las cosas en la FEU, sigo teniendo amigos y, por supuesto, interactúas, ¿no? Interactúas con mucha naturalidad con los chavos, pues, porque finalmente los procesos pasan por los centros universitarios y si tú eres directivo de un centro universitario, pues, tienes que estar al pendiente también de esas cosas, ¿no? Entonces, creo que la FEU está viviendo un proceso muy interesante, esta no es la FEU que a mí me tocó, en la que me me tocó formarme, en la que me tocó vivir, es una FEU totalmente distinta, los chavos, millennials al final, preocupados por otras cosas que antes no eran importantes para nosotros, nosotros estábamos preocupados por desarraigar vicios que había en la Universidad de Guadalajara. Extirparlos, ¿no? Claro, por generar procesos democráticos, por abrir la participación para los estudiantes y demás, y bueno, ahora les toca a ellos preocuparse por otras situaciones más, más importantes en este momento, y creo que lo están asumiendo con buena responsabilidad, tengo una muy buena opinión de los chavos que están participando, y creo que va a ser un buen proceso el que tengan. Y ahora, con la era de las redes sociales, pues, las campañas más bien se hacen a través de las redes sociales, ustedes seguramente todavía era, está, es campañas de salón, en salón, de los míticos. Y yo creo que también serán así, ¿no? Sí, todavía, todavía es importante la presencia de los chavos en las aguas. O sea, el voto uno por uno, ¿no? Pero no pueden, no pueden abarcar, ya es humanamente imposible. Sí, no, no. Por el tiempo que tienen y por lo grande que es la universidad. Y tantos módulos y prepas y en todo el interior del Estado. Sí, es muy complicado. Ahora, Alberto, pero más allá de millennials, de redes sociales, si la FEU tiene retos en términos de, digamos, de seguir siendo una voz de los estudiantes, sabemos todos que hay crisis de representación de muchísimas instituciones, no es un asunto solamente de la FEU. ¿Tú qué les recomendarías a estos jóvenes que están buscando la FEU en términos de su modernización, de conectar más con el estudiantado? ¿Qué tendrían que hacer? Preocuparse más, por supuesto, por lo que a los estudiantes les interesa. Porque yo creo que la FEU ha jugado un papel muy importante en el ámbito social. Y normalmente, quien es presidente de la FEU se convierte en un líder de opinión, en una voz importante. El transporte es un ejemplo. Claro. Pero al interior de la universidad hay también temas muy importantes. Hay necesidades que tienen los estudiantes y que esperan que sus dirigentes hablen por ellos, presionen, generen mejores condiciones de estudio para los estudiantes para los propios estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Entonces, creo que ahí tienen a lo mejor algunas asignaturas pendientes. Sin embargo, creo que la FEU ha sabido mantenerse como una organización realmente representativa, en donde los estudiantes se identifiquen. No a todos los estudiantes les gusta participar en política estudiantil, pero no creo que nadie vea mal que haya dirigentes que se preocupen eventualmente por generar mejores condiciones de estudio, por defender los derechos, porque finalmente hay cosas que si la FEU no hubiera intervenido, a lo mejor la universidad sería otra. A mí me tocó de manera particular, por ejemplo, el tema de las cuotas. En su momento, cuando el doctor Víctor Manuel González Romero fue rector de la universidad, había mucha presión de parte de la SEP porque la universidad dejara el tema de sus aranceles tan bajos y pudiera transitar a una universidad que cobrara en aquel tiempo 600 pesos al semestre para preparatoria de 1.200 en licenciatura. Y bueno, eso por supuesto que iba a tener un impacto muy fuerte para la comunidad estudiantil. La FEU se puso, logramos mantener un esquema que permitiera un arancel bajo que se fuera actualizando año con año, dependiendo de lo que fuera más bajo, el índice nacional de precios al consumidor o el incremento a los salarios mínimos. Y eso ha permitido que al final de cuentas un estudiante pueda seguir pagando 100 pesos al semestre, que no es la gran cosa, que por fortuna hay aportaciones extraordinarias que yo creo que hay muy buena voluntad de muchos jóvenes de participar y eso ayuda a que la universidad también tenga mejores condiciones en infraestructura. Hay universidades que sí cobran matrículas altas, como por ejemplo la Autónoma de Nuevo León. Es un caso de que cobra estas cifras 1.500, 2.000, 2.500 pesos al semestre y es una especie de privatización de la educación pública, porque al final se mantiene con buena parte de recursos privados. Habrá muchos estudiantes en la universidad que puedan pagarte eso y más. Que sí es voluntario, ¿no? Sí, eso y más te lo pueden pagar. Pero hay un gran sector. Claro. Digo, si yo no hubiera tenido la posibilidad de ingresar a la Universidad de Guadalajara con esos aranceles tan bajos, pues yo no hubiera podido estudiar simple y sencillamente. Y como yo creo que hay muchos en el Estado, que su única opción de poder cursar una carrera universitaria es la Universidad de Guadalajara. Claro. Ahora, rector, ¿qué tan democrática y transparente es la elección de un dirigente de la FUT? Se lo planteo porque leemos constantemente sobre estos grupos al interior de la Universidad de Guadalajara y que si entonces ya hay un favorito porque viene apoyado por tal o cual. ¿Qué responderías tú a esta serie de cuestionamientos que se hacen hacia afuera? Mira, yo creo que en una institución tan grande como la Universidad de Guadalajara, pues digo, difícilmente alguien solo podría llegar a dirigir una organización estudiantil. Se necesita, por supuesto, generar alianzas entre los distintos grupos y demás. Así como hay partidos políticos en la sociedad, en las elecciones, para elegir a nuestros gobernantes, bueno, también al interior de la universidad, pues hay distintas fracciones, ¿no? Hay gente que se aglutina, que genera grupo, que empieza a tratar de formar liderazgos, y se empiezan a generar alianzas entre ellos, pues para posibilitar la llegada de alguien. O sea, me parece que es un proceso democrático como cualquier otro. A mí me parece que sí hay democracia en este caso. Yo no veo como en el pasado, ¿no? Si recuerdas, la FEC duró como 30 años o 40 años, no sé cuántos, de candidaturas únicas por aquello de que no se fueran a filtrar las fuerzas obscuras y demás. O sea, externas, claro, claro, claro. Y vayan a violentar a la institución y demás. Yo creo que los tiempos han cambiado. La universidad es una institución que se ha desarrollado muchísimo. De cuando yo entré, en el 87 a la fecha, es una universidad totalmente distinta para bien. No por nada hemos logrado constituirnos, no solamente en la segunda universidad, no es importante por su número, sino también por muchos de sus indicadores. Y eso es importante. Y eso es reconocido también por la gente ya de otras instituciones, por la misma gente de la SEP, reconoce en el papel. Digo, hace unos días que estuvo el secretario Aurelio Muñoz, por supuesto, reconoce lo que ha avanzado la Universidad de Guadalajara. Y en este caso habrá seis o siete, dicen que seis o siete precandidatos al menos, ¿no? O sea, está abierto. Digo, no sé si los siete llegan hasta en las boletas, pero al menos levantaron la mano. Sí, cuando yo fui candidato, habíamos seis, siete candidatos también. Y al final nada más llegamos dos. Se llegan alianzas, acuerdos previos. Se empiezan a generar alianzas, efectivamente. Entonces, yo creo que lo normal es eso. O sea, salen las distintas expresiones y sobre la marcha ven si les alcanza o no. No les alcanza y entonces ven cómo generar alianzas, ¿no? Claro. Vamos al corte. Pausa. Estamos en Perspectivas, dialogando esta noche con Alberto Castellanos, el rector del CUSEA, sobre muchísimos temas. Ya platicamos sobre el CUSEA en específico, ya platicamos sobre la feo. Y ahí me gustaría preguntarte, Alberto, sobre el gobernador del Estado, sobre Aristóteles Sandoval. Tengo entendido que tú tienes una relación con él, incluso de amistad. Son coetáneos, digamos, que tienen amistad. ¿Cómo has visto su administración? ¿Te ha decepcionado? ¿Crees que ha sido una buena administración? Que lo califiques hasta el momento, ¿no? Estos cuatro años. Mira, efectivamente, puedo considerarme amigo del gobernador de muchos años. Cuando yo fui dirigente de la FEU, él era el abogado de la misma. Claro. Nos tocó participar varios años juntos. Le he apoyado en la medida de mis posibilidades en todos los proyectos en los que él ha participado. Me siento muy orgulloso de su amistad. Me tocó a mí y a mi esposa ser padrinos de bautizo de su hija. Somos compadres, además. Y la verdad me parece que es un líder extraordinario. Claro, en el papel, cuando tú buscas adquirir una responsabilidad tan grande como es la de gobernar un estado, pues en el papel las cosas se ven diferentes. Sencillas, ¿no? Sencillas, ¿no? Cuando tú llegas y te sientas y ves la cantidad de problemas, la magnitud de los mismos, me parece que no debe ser fácil, ¿no? No debe ser fácil. Como ciudadano te podría decir que me siento orgulloso y como universitario de dos cosas principalmente que cuando menos a mí en estos años me han tocado. Una, el tema de la universidad. Creo yo que después de que nosotros estuvimos en la calle por 20 años peleándonos por el presupuesto y demás, el hecho de que haya llegado un gobernador con mucha sensibilidad al tema de la universidad nos ha ayudado a resolver. Hemos tenido cuando menos años de estabilidad en la institución y creo que eso hay que agradecerlo. Y yo como universitario yo lo agradezco, ¿no? El tema, por ejemplo, de la línea 3 del tren ligero, con todos los problemas que se están generando, que se han generado, ¿no?, del tráfico y todas las molestias. Y que a usted les queda súper cerca además, claro. Y todas las molestias que genera no deja de ser una obra extraordinaria. Nos tardamos más de 20 años en hacer la línea 3. Y eso también hay que valorarlo, hay que reconocerlo, porque finalmente es de las cosas importantes que él ha trabajado. El tema de los apoyos a los estudiantes para el transporte y demás. Creo que hay cosas interesantes que resaltar. Sin embargo, creo que a veces los pequeños escándalos, todo lo que de repente envuelve a una administración cuando se empiezan a señalar muchos temas de corrupción y todo ese tipo de cosas, me parece que hace que el ánimo de mucha gente decaiga en torno a una administración, ¿no? Y me parece que yo como ciudadano también, pues así como, digo, me considero en ocasiones un ciudadano común y me pongo en el papel de todos. Y claro que hay algunas cosas en las que yo tengo o tenía más expectativa y de repente no logro cumplirlas con este gobierno, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? No sé, me gustaría, por supuesto, tener la certeza de que los problemas de inseguridad que hay en el Estado se puedan resolver. Me gustaría tener la certeza de que los jóvenes realmente tienen posibilidades de encontrar un empleo, de encontrar una forma de subsistencia, ¿no? Oportunidades para la cultura, para el deporte, para muchas cosas. Y que a veces no tienen la certeza de que realmente hay muchos jóvenes que no tienen nada que hacer, o sea, no tienen escuela, no tienen opciones de deporte, cultura, no tienen nada. Y están en la calle con muchas horas de ocio, con la posibilidad de ser captados fácilmente por la delincuencia y demás. Y esos temas, pues, es una realidad. No los hemos resuelto ni aquí ni en muchos estados de la República, ¿no? El tema de la corrupción que tanto se escucha y demás, digo, pues sí, no lo puedes constatar, pero sabemos que es uno de los problemas más importantes que se tienen que combatir. Es uno de los temas estructurales que el país tiene que resolver y que aquí en el Estado de repente se escucha mucho, ¿no? Y son cosas que a mí me gustaría que ojalá y este gobierno hubiera, cuando menos ya han lanzado señales más fuertes de que el ciudadano común puede tener la certeza de que se van a resolver y de que vamos a resolverlo, ¿no? ¿Has tenido posibilidad de decírselo al gobernador? Cuando yo he tenido la oportunidad de platicar con él y que me da la oportunidad de platicar este tipo de cosas, por supuesto que manifiesto mis inquietudes con la amistad, ¿no? Con todo el cariño que se puede, por supuesto que lo he hecho. ¿Te invitó a participar en su gabinete? Mira, me invitó cuando llegó a la alcaldía. Yo estaba como rector en el Centro del Estado del Norte, realmente no estaba dentro de mis planes. Agradecí mucho la invitación. Ahora en el gobierno del Estado, ¿no? Nunca he recibido ninguna invitación. He tenido comunicación esporádica. Es difícil. Él es una persona muy ocupada, pero sin embargo, cuando nos encontramos, cuando nos vemos, cuando ha habido la posibilidad de platicar, pues como siempre, con mucho afecto, con mucho cariño. Rector, te lo pregunto porque según un recuento del periódico Mural, todos los exdirigentes de la FEU han participado en política partidista, a excepción de ti. ¿Qué pasa? ¿No te gusta la política? ¿No te gustan los partidos políticos? ¿No te gusta el gobierno? Mira. Lo digo porque además con esta cercanía, ¿no? Claro. Gente que está directamente vinculada al gobierno. Que son amigos o compañeros. No. Lo que pasa es que mi ruta ha sido en la universidad. Yo me siento muy cómodo y muy orgulloso. Yo les sigo diciendo a mis amigos que mi último empleo fue como a los 20 años, cuando yo era mesero en una senaduría del santuario, en el santuario, en la Morenita. Yo fui mesero ahí y les decía que ese fue mi último empleo. Después de ahí, con las actividades que yo he tenido, tanto en la dirigencia estudiantil como posteriormente en el ámbito universitario, yo siento que todavía no he obtenido ningún trabajo. ¿No? O sea, es muy satisfactorio lo que he hecho. Me siento muy cómodo. Y a lo mejor por eso. No he aceptado ni he buscado alternativas fuera de la universidad. Me siento muy cómodo. Esta es mi casa. Y hablando de buscar la rectoría general, ¿te gustaría ser rector general? Mira, yo creo que a cualquier universitario que ocupa una responsabilidad importante, le gustaría, por supuesto, obtener el máximo cargo, la máxima responsabilidad. Sin embargo, pues no es una situación que a mí me, ¿cómo te diré?, me quite demasiado tiempo. No te quita el sueño. O me quita el sueño, ¿no? Siempre en las responsabilidades que me han otorgado he tratado de brindarme al máximo. Si en algún momento entre la comunidad hay condiciones y creen que mi perfil puede servir para buscar esta responsabilidad, por supuesto que no la rehuiría por ningún motivo. Sería una gran satisfacción poder hacerlo, ¿no? Pero no es algo que yo ambicione con demasía ni mucho menos, ¿no? Creo que pudiera en algún momento, si me toca la responsabilidad, podría hacerlo con la misma pasión y tratando de entregar mi mayor talento y demás, pero, como te digo, no es algo que me quite el sueño. De pronto ahí estás encabezando las listas de los favoritos para la rectoría, ya veremos qué sucede. Aquí no hay encuestas, ¿verdad?, porque después le fallan las encuestas. No, no, no. Vamos a ver las fotos, a ver las fotos, Belén, porque nos toma el programa. Vamos a abrir el álbum fotográfico de Alberto Castellanos. Alberto, cuéntanos, ¿quiénes están ahí? Mira, esa es una toma, es una foto reciente de algún evento de la FEU, me imagino, porque ahí está el rojo y ahí están algunos expresidentes. Está Felipe Oseguera, Leopoldo, por el área de el Chicho. ¿Qué informe, qué será? No lo sé, fíjate, está el vicerector y el secretario general, está el Chicho y al final estoy yo. Ah, mira, que son varios, para ese ex-FEU. Sí, debe ser algún aniversario de la FEU o algún evento, ¿no?, que tuvieron por ahí. El QNorte. Ah, mira qué bonito. El QNorte es, la verdad es que lo que yo viví en el QNorte es extraordinario, ¿eh? La verdad, es una gran experiencia la que tuve allá, porque era un centro universitario y una región en donde se necesitaba hacer todo, ¿no? Y bueno, pues la creatividad era el único límite que teníamos y la verdad lo pasé muy bien. Ese es un evento con Mitch Lowe, el cofundador de Netflix, que estuvo ahí en el QSEA, un tipo que dio una gran conferencia sobre temas de innovación y demás aquí en el QSEA, muy interesante. Vamos a ver qué otras fotografías tenemos por ahí. Ah, ese es el foro TICAL en donde presentamos el programa de Ciudades Inteligentes. Es el alcalde de Málaga y quien está ahí es una persona que estaba del ayuntamiento de Medellín, que también me tocó conocer ahí la experiencia de Medellín extraordinaria sobre lo que están haciendo en cuestiones de movilidad y esas cosas, muy padres. Esa es la entrega de reconocimientos, creo por la acreditación, no sé si fue por la acreditación internacional, ahí está el rector general y están los directores de división, los coordinadores de carrera. Tenemos por ahí más fotografías. Ese es ahorita el Centro de Investigación en Ciudades Inteligentes. Ah, precisamente de lo que hablamos. Ese es un espacio, ahí están los estudiantes trabajando. Está bonito. Sí, es un espacio muy padre, privilegiado. La mirada hacia las jardines. Sí, sí, sí. Es muy bonito. Ahí en estos edificios tenemos el Centro Internacional de Excelencia Empresarial, el IDIPIME y el Centro de Investigación en Ciudades Inteligentes. ¿Tenemos otra fotografía? Sí, tenemos. Ah, bueno, ni más ni menos. Qué foto. Otra que nos falta de hablar. No, esa fue la foto precisamente de la final del ascenso, donde el equipo se envió a primer edificio. El mosaico, ¿no? No, el mosaico. Ese fue un día extraordinario. Muy bien, ese mosaico. Extraordinario, ¿no? Esa final en penales, ¿no? Sí, fue la final en penales contra los tecos. Y aparte contra los tecos. Oye, Alberto, quizá nos faltó ver alguna fotografía allá, luego nos las mostrarás de tu familia, porque la has presumido mucho a lo largo de esta noche. Estás casado, tienes hijos. Cuéntanos un poquito de tu entorno familiar. Ay, es una de mis debilidades. No, mira, tengo, mi esposa se llama Nadia. Tengo dos hijos, un hijo de 16 años, se llama Brian. Muy grande ya. Una hija que el día de hoy precisamente salió de la primaria. Ah, mira. Felicidades. Ya va a secundaria, imagínate. Salió de la primaria, pero además los seis años consecutivos salió con su medalla de honor. Ah, mira. Qué bonito. Mi hijo también, digo, la verdad, soy privilegiado con los hijos que tengo. Mi hijo fue de los chavitos que ganó la Olimpíada Estatal del Conocimiento. Fue con el presidente de la República en su momento con Felipe Calderón. Ha ganado dos veces el premio Sarkis como mejor estudiante aquí en el Estado. Y es un chavo que además juega a fútbol, que es otra de las pasiones. Así es de que, olvídate, ¿no? ¿Y cuando sales con el equipo te lo llevas? No, fíjate que no, porque normalmente a él le toca a veces jugar acá. Ah, mira. Entonces, pues no, no hay muchas posibilidades, pero tengo unas anécdotas padres. Fíjate, esa final del ascenso. Sí. El día que fue la final del ascenso fue el día de su cumpleaños, el día 10 de mayo. No, ya pasé 10 de mayo, doble. El 10 de mayo. Y luego, ese día de la final lo llevé en la mañana a comprarle su regalo de cumpleaños y llegamos al hotel de concentración. Entonces, los jugadores le cantaron las mañanitas, le dieron el pastelazo y todo. Entonces, imagínate el recuerdo que tiene mi hijo el día del ascenso. Qué emoción. Imagínate el recuerdo que tiene, ¿no?, de ese día. Qué bonito. No, digo, muy padre. Tremendo. Muy padre. Vamos a la pausa, regresamos. Regresamos a Perspectivas, platicando esta noche con Alberto Castellanos, rector del CUSE. Ya entramos al tema del fútbol. Alberto, ¿qué? Digamos, ¿cuánto tiempo llevas con los Leones Negros? Cuatro años. Cuatro años. Tu experiencia, bueno, ha sido una montaña rusa, ascensos, descensos, todo has tenido. Mira, fíjate que me toca entrar al equipo por circunstancias. Un momento en donde iba a llegar el vikingo Dávalos como director deportivo y José Luis, ay, se me olvidó su apellido, José Luis fue un empresario, iba a entrar como presidente. Al final, era un momento en donde la universidad estaba muy apretada económicamente, en los últimos años del periodo del gobernador Emilio González Márquez. Y la universidad no podía meterle dinero, entonces deciden ellos no entrarle porque estaba en riesgo, digamos, hasta su prestigio y demás, que era muy entendible. Y entonces el rector, Marco Cortés, me dice, pues, tú estás en servicios universitarios, el deporte depende de tu área, pues, éntrale, mientras vemos qué hacer, ¿no? Y bueno, ese, mientras vamos qué hacer, ya llevo cuatro años, me tocó entrar cuando el equipo estaba descendiendo a la segunda, prácticamente. Teníamos un par de jugadores en el inventario de Leones Negros, solo dos jugadores. Entonces era entrar, irte al draft, a conseguir a ver quién te prestaba jugadores para armar un equipo de fútbol. Y el primer semestre fue fatal porque hicimos 12 puntos y estábamos ya prácticamente enfilados para irnos al descenso a la segunda edición. Se viene un torneo muy exitoso en donde hacemos 30 puntos, prácticamente nos vamos a la semifinal directo, libramos el descenso, termina yéndose Pumas-Morelos a la segunda división. Y nosotros nos quedamos a cuatro partidos de ascender a primera división. Entonces, como que ahí renace un poco la esperanza en todo mundo, vemos que sí es posible armar algo interesante. Y yo creo que Poncho Sosa fue un factor importantísimo aquí, porque la flexibilidad que él tenía para decir, bueno, pues sí, ni modo, vamos buscando jugadores. Digo, una de las condiciones indispensables era que tuvieran su carta disponible para que poco a poco fuéramos trayendo activos al club. Y entonces eso nos dio la posibilidad de ir armando una base y mientras que empezábamos a armar también las fuerzas básicas que no existían propiamente o cuando menos formalmente. Y empezamos un trabajo a la par, junto con el tema de fuerzas básicas, a fortalecer el equipo. Al siguiente año hacemos otros dos buenos torneos. Logramos calificar en los dos. En uno quedamos campeones contra Necaxa en Aguascalientes. Y en el siguiente nos echan en la primera fase, pero con el boleto ya listo, logramos ascender contra Tecos, ¿no? En esa foto precisamente. Y aparte contra Tecos, ¿no? Contra Tecos, claro. Y cómo le devuelven además a Guadalajara, bueno, a Jalisco, yo diría, como esta, pues gran orgullo de estar en primera división con un equipo muy querido. Lo decíamos ya, Alberto, los leones negros además reúnen aficiones, ¿no? No importa si eres del Guadalajara, del Atlas, al final es un equipo muy tapatío, muy jalisciense, ¿no? Fíjate que hay generaciones como aquellas de los 70s, 80s, que vieron a los gloriosos leones negros, la verdad, una época de 20 años muy padre. Nunca fueron campeones, pero hicieron torneos extraordinarios y además generaron jugadores muy emblemáticos. Seleccionados nacionales, varios de ellos, ¿no? El vikingo Dávalo, Luis Plasencia, el Cayo Díaz, Víctor Rodríguez. Y luego la otra camada de Daniel Guzmán, Sosa, Octavio Mora, el Geo, y muchos otros, ¿no?, que jugaron en esas generaciones. Y bueno, gente que se acuerda de ellos. Llegamos ahora en un ascenso épico, ¿no?, porque fue una final épica, ¿no? El Gancito Hernández detiene el último penal y luego después a él le toca meterlo y, bueno, darnos el ascenso. Eso generó mucha identidad, sobre todo con los niños, ¿eh? Ahí hemos generado también una nueva afición. Y lo que tú comentabas, es un equipo que tiene mucho carisma. Es el segundo equipo de muchísimos tapatíos que le vayan al Atlas o le vayan al Guadalajara. De todos modos, Leones Negros es un equipo que no desprecia. Es un equipo que van a apoyar cuando tienen oportunidad. Y mira, hay tantos egresados de la Universidad de Guadalajara dispensos por todo el país. Acuérdate que durante muchos años la Universidad de Guadalajara era la única universidad pública o el referente en todo el occidente del país. Entonces tú vas a Sinaloa, tú vas a Tijuana, tú vas a Nayarit o Colima o Michoacán y demás. Y te vas a encontrar a muchos seguidores de Leones Negros. Muchos universitarios que se reencuentran con el equipo y genera mucha pasión. Tuvimos la oportunidad antier de estar en Denver, Colorado, bueno, en Colorado Springs, jugando contra el Mainz de la Bundesliga. Y en las gradas, cualquier cantidad de camisetas de Leones Negros. La cabeza de los Leones, sí. Casi en todos los estadios ves a alguien con su cabeza de Leones Negros. A ver, es muy bonita la canción. Es muy bonita la combinación de colores. Ahora, Alberto, subieron un año y desciende el equipo. Y recuerdo que hubo toda esta polémica sobre los arbitrajes en su momento porque a los Leones lo maltrataron. Incluso recuerdo el último partido, que tú me corregirás, que desciende en los Leones. Incluso alguien se metió a la cancha en su momento. El árbitro agregó muy poquito en otro partido. Fatal el arbitraje en ese año, ¿no? Mira, fue una... Pues digo, hay muchas cosas muy positivas, ¿no? Porque yo creo que en ese tipo de situaciones hay que rescatar la parte positiva. Toda la enseñanza, porque finalmente fue un año muy difícil para todos. En la parte comercial, éxito rotundo. En la parte de la venta de derechos de televisión, de comercialización, de todo. Fue un éxito rotundo. Fuimos la tercera mejor afición en el segundo torneo después de América y Tigres, Leones Negros. Porque hay que decir que la señal estaba abierta para Guadalajara. Claro. Por encima de Chivas y de Atlas aquí en Guadalajara, que no es cosa menor. Pero bueno, lamentablemente, sí, hubo circunstancias que nos llevaron a nosotros en su momento a decir que el arbitraje nos estaba cargando la mano. Esa es la realidad. Tú ves, estás disputando el descenso contra un equipo como el Puebla, que en todo el semestre le marcan seis o siete penales. Y a ti no te marcan uno solo, a favor, ¿no? Pero además, penales en contra muy dudosos, que te hacen perder puntos. Y al final terminas yéndote a la Liga de Ascenso por diferencia de goles. Entonces fue un trago muy amargo, pero bueno, el fútbol, por fortuna, te da revanchas y inmediatamente tratas de darle vuelta a la página y buscar regresar de nuevo. ¿Crees que no haber acordado, Alberto, con Televisa, les pasó algo de factura en su momento? ¿Los derechos de transmisión? No lo sabemos. Es algo que no podemos, digo, hay mucha gente que lo supone y que lo comenta y todo, pero bueno, no es posible constatarlo. Pero volverías a ser todo igual, en un retorno, el mismo procedimiento. Porque yo creo que lo que tú tienes que privilegiar sobre todas las cosas es la sustentabilidad financiera del equipo. No podemos dejarle una, aventurarnos a dejarle una carga a la Universidad de Guadalajara. Tenemos tres años consecutivos, dos años consecutivos ya terminados, que no, que la Universidad de Guadalajara no le ha costado un peso el primer equipo. Ni en primera edición, ni en el ascenso. Y vamos por un tercer año, que estoy seguro que lo vamos a mantener sustentable el equipo. Autosustentable. Claro, y eso es lo que tenemos que privilegiar. La universidad no puede volver a la época de principios de los noventas, en donde tenía que sostener un equipo de fútbol que no tenía llenadera. Y bueno, los recursos públicos no pueden dedicarse a eso. Ahora, para el presente torneo, los Leones Negros han apostado por tener como base a jugadores mexicanos. ¿Por qué apostar por la cantera? Porque están dando resultados. Acabamos de ser campeones de tercera división, un torneo donde participan más de 260 equipos, y nuestro equipo quedó campeón en todo el país. O sea, de todos los equipos que hay en el país, quedó campeón. Con una base de jugadores de entre 15 y 18, 19 años, muy interesantes. Varios de ellos incluso estarán debutando este año en primera división, digo, en el ascenso. Para este viaje del día de mañana viajaron dos, que acaban de ser campeones en tercera división, y es probable que debuten en una de esas mañanas contra Potros en la ciudad de Toluca. Entonces, nosotros le estamos apostando a darle la oportunidad a nuestros jugadores porque de nada te sirve generar. Si no les das la oportunidad de jugar, el jugador se hace jugando. Sí, sí, sí. Si no les das la oportunidad de que tengan minutos de juego, muy difícilmente te van a poder demostrar. No pueden entrar cinco minutos, no te sirvieron y va ahí. Tienes que darle varias oportunidades al jugador, la confianza y demás, pues para poder reafirmarse. Y ahorita le estamos apostando a eso. Te ayuda a bajar nómina. El no tener mucho jugador extranjero te ayuda a bajar nómina. Y por otro lado, bueno, fomentas lo que tienes. Claro, por supuesto. Alberto, nos quedan dos minutos y no hemos hablado del CUNORTE, que creo que es un asunto importante. ¿Qué recuerdas de la experiencia de CUNORTE y por qué, digamos, que te tocó vivir? ¿Por qué el abandono tan histórico, no? No de parte de la Universidad de Guadalajara, sino en general de todos los gobiernos de esta región norte tan importante para el Estado? Es una región que, para empezar, está físicamente separada del Estado de Jalisco. Ya ese cuellito que nosotros conocemos entre San Martín de Bolaño, ahí ya la Yesca Nayarit y Florencia Zacatecas colindan. Es decir, esa zona de ahí ya no la gobierna Jalisco. Dicho por investigadores que presentaron evidencias y demás en algunos foros académicos y de investigadores que tuvimos en el CUNORTE. Hubo varias cosas interesantes ahí. Una, llegamos a un centro universitario donde prácticamente lo que había ahí eran cursos, eran carreras virtuales. De acuerdo. No había, había, los estudiantes iban un día a la semana, no había mucha presencialidad. Teníamos estudiantes en ACATIC, en Tamazula, en Encarnación de Días, en todo el Estado, regados, que prácticamente no iban nunca. Todo era en línea, ¿no? Entonces, lo que hicimos primero fue, bueno, fortalecer la modalidad educativa. De ahí viene el tema de la innovación con el B-Learning. Sí. Que después nos damos cuenta que ya hay B-Learning en España y en Colombia y demás. Pero nosotros, por necesidad, le dimos más presencialidad a lo que ya teníamos. No abandonamos el tema de los cursos en línea, que ya estaban. Y lo que hicimos fue empezar a reorientar también allá la matrícula con carreras que fueran más acordes a las necesidades de la región. Abrimos antropología, abrimos enfermería, porque finalmente difícil para poder abrir medicina. Pero bueno, cuando menos enfermeras ya ayudan en el entorno de la región. Es una región que está muy abandonada, efectivamente, por todos los gobiernos de manera histórica. Para Zacatecas, su parte sur es muy importante porque es la parte más productiva en la parte de la agricultura y la ganadería. Es la parte más productiva en la zona sur del estado de Zacatecas. Pero para Jalisco, la zona norte no es muy relevante. Yo creo que porque no tiene muchos votos. Esa es la realidad. Es una zona que tiene en total los 10 municipios como 80 mil personas. Lo que tú tienes aquí en Tala o en algunos de los municipios aquí cercanos. Entonces, ir a ganarte los votos de 80 mil gentes... Y después ya no le responden aquí los diputados, los gobernantes. Pero creo que hicimos cosas muy importantes, sobre todo con las comunidades indígenas. El doctor Marco Cortés Guardado nos ayudó a generar una acción afirmativa allá para que el 10% de la matrícula en el QNorte fuera para estudiantes birraricas. Entonces, cuando yo llegué allá, había dos estudiantes birraricas. Cuando yo me regreso, había 120, 130 alumnos birraricas. Entonces, lo que la universidad está haciendo en esa región es impresionante. Hasta una radio próximamente, si no es que ya la echaron a dar. Gracias. Alberto Castellanos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ayer hemos un Perspectivas 2 porque nos quedaron muchísimas... Un partido de vuelta para hablar en sus léxicos. Enrique, gracias. Vámonos. 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 Vámonos.